Wazoo Hombro acabado El Wazoo personaje característico de la zona central fue el depositario de un ancestro de España que se manifiesta vigorosamente en expresiones musicales y coreografías en ella se refleja la relación que existe entre él sus sentimientos y aspiraciones y el ambiente que lo produce su música y pará están ligadas a las diversas en el país Votes de la vida Nicolai Canaria Aplausos 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 ¡Gracias! 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 No su Espíento nunca vino, no puede ni dar esa Français. Esos ríos nunca olvidó, no pueden llegar hasta allá. Es tanto la barco de Dios, que se convierte en aguantar. Es tanto la barco de Dios, que se convierte en aguantar. Por lo que, por lo que, por lo que, por lo que. Sur el sol, surge el sol, ¿dónde está? Sur el sol, surge el sol, de lo que no. ¡Gracias! 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 de la División de Cultura de la Dirección de Educación. Los agradecemos, muchas gracias, y los esperamos en la prisión de las 20 horas en este mismo domingo.